Música Música Tal vez no hay menera ya nace, nace destino peiza guarante Y justo iba a morazante, jao peiza y coaña acostumbrada Aja y juniva siempre ñaña, nace reña y lo nace cambianes A bamba escocia aguantante, nace posibaraje libre Pues cuida a mi que se ve así Música Pero oica tu moco ero y te va a ir por ahora y que miña came Y mando un haro y coa mi hija huere pete y de abejo huye A consola vos se ve así, tamo y mi cosete y va a ir Ja no venga es pezón, ve cuida a mi que se ve así Ve cuida a mi que se ve así Música 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 Música